Estamos actualizando, cada tanto aparece el tema de las cuotas alimentarias. ¿Cómo se aumentan? ¿Sobre qué índice se va tomando en cuenta o qué índice se toma en cuenta para actualizar el monto de las cuotas alimentarias? Claro, sobre todo ahora los estatales que están cobrando con... Claro, ese 30% que se... Con el aumento, claro, claro. Bueno, este es un tema recurrente, hoy lo hablábamos en producción, es recurrente en el sentido de que hay mucha demanda en conocer, en averiguar de qué manera se pueden modificar los índices de actualización de las cuotas alimentarias que ya han sido establecidas con anterioridad por sentencia judicial. Nosotros tenemos que saber, como lo decimos siempre y la audiencia conoce, muchas veces la fijación de la cuota alimentaria cuando el progenitor que debe abonarlas un empleado en relación de dependencia, sea estatal o sea privado, se establecen en porcentajes de los ingresos que tenga ese progenitor. Por caso, imaginemos que se trata de un alimentante que cobra un sueldo mensualmente de un organismo estatal, bueno, un porcentaje de ese sueldo en rigor va a ser destinado al pago de la cuota alimentaria y de hecho la detracción se hace de manera automática. Es decir, cuando sale la sentencia judicial el juez ya establece que se oficia a la empleadora para que se le descuenten directamente por planilla de haberes, cosa que el alimentante ya reciba su sueldo con el descuento de hecho y la plata depositada en el banco. En ese caso no hay mayor inconveniente con el modo de actualización, digo, no hay mayor inconveniente porque hay inconvenientes a veces, pero en general el modo de actualización va a estar directamente relacionado también con los aumentos que el propio progenitor reciba en los haberes. Ergo, si supongamos un empleado estatal y el gobernador otorga un aumento de X porcentaje, bueno, ese aumento que incrementa el ingreso del trabajador también va a verse reflejado en el monto de la cuota alimentaria que se descuenta. En el mismo porcentaje. En el mismo porcentaje. O sea, si el aumento de sueldo ahora, por ejemplo, que tiene el 30% de aumento, automáticamente el descuento judicial de alimentos tiene un 30% de aumento. Exactamente, se va a incrementar automáticamente, con lo cual por lo general en las sentencias que establecen este tipo de modalidad, no hay fijada una cláusula de actualización. El grave problema se presenta cuando estamos hablando de alimentantes que no tienen un trabajo en relación de dependencia pública ni privada. Imaginemos un trabajador autónomo, sea monotributista, responsable de encripto, no importa, trabajador autónomo, que no tenga ingresos en relación de dependencia. En ese caso, la única forma de establecer el monto que va a tener que pagar de cuota alimentaria es fijar una suma fija, establecer una suma fija con lo que se llama una cláusula de actualización. Imaginemos por caso que se trata de una persona que tiene que pagar alimentos para su hijo de, supongamos, 10 años, y se establece una cuota en pesos fija de 300.000 pesos por mes, a depositar en una cuenta bancaria del 1 al 10, etc. En primer lugar, en esos casos, el alimentante es el que tiene que hacer directamente el depósito, ya no hay una empleadora que detraiga de los ingresos ese monto, y además va a tener que pagar mensualmente la actualización que se establezca en la cláusula que así lo determine la sentencia. Supongamos que la sentencia dice, usted tiene que pagar todos los meses 300.000 pesos, actualizables, es decir, esa suma fija, conforme al mismo porcentaje y modo en que se otorgan los aumentos a los empleados estatales provinciales. Bien. Entonces imaginemos que ese mes que el alimentante debe pagar la cuota de 300, tiene que aumentar, imaginemos, un 28% que es lo que el gobernador otorga a los empleados estatales. Sí. Consecuentemente, el aumento de esa cuota va a corresponder al 28%. Ahora, como debe hacerse en la misma modalidad, también ese aumento va a tener que ser tomando como base de referencia la cuota que pagó en enero, supongamos. ¿Por qué? Porque los aumentos se otorgan no sobre el sueldo anterior, sino sobre el sueldo que se pagó en enero o febrero, imagínate. Ah, atención con esto. Posiblemente menor el aumento. Claro. Atención con esto entonces, si por ejemplo, ahora que está rigiendo en este momento que están cobrando los activos un 30% de aumento respecto a enero, si la actualización se diera automática para los alimentos, sería 30% en comparación a enero. Claro, pero eso es cuando la cuota está fijada en dinero. Es decir, en un monto fijo. Ahora, cuando es por porcentaje, de pleno entra, digamos, en lo que ingrese. Lo que ingrese se descuenta X porcentaje. Ahí está. El problema es cuando vos tenés que actualizar una cuota fijada en suma fija. Sí, sí, sí. Porque ahí vos decís, ¿qué parámetro tomo? El de enero, que era 300, o el del mes anterior, supongamos septiembre u octubre, que era 360, ponele, porque ya le fuiste haciendo los aumentos que se fueron dando. Varía mucho, hay mucha diferencia entre una y otra forma. Obviamente esto está en discusión. Personalmente opino que no debería ser así porque una cláusula de actualización no es un haber. Sí. Ahora, en tribunales, con dispar resultados, se ha planteado que funciona tomando como base la misma modalidad en que se otorgan los aumentos. Con lo cual tenés que ir a tomar la base de enero o febrero, según el caso. Claro. Te consulto según tu experiencia y los casos que conoces y los que has trabajado. ¿Cuál es la forma más frecuente o la fórmula más frecuente que se está aplicando para la actualización de las cuotas alimentarias? La más frecuente era, hasta hace poco tiempo atrás, la del aumento que otorga el Poder Ejecutivo Provincial a los empleados públicos provinciales. Entonces, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte pudo observarse en la práctica de que ese monto es insuficiente. Claro. Además que viene perdiendo con la inflación. Sin lugar a dudas. Entonces, la misma pérdida se refleja en la capacidad adquisitiva que tienen las cuotas alimentarias fijadas, en suma fija. Entonces, muchos de los planteos judiciales, cuando vos tenés una cuota fijada y decís no me alcanza, también sucede que no te alcanza con la cláusula de aumento que se dio. Entonces, vos planteás lo que se denomina, es una nueva demanda que se llama incidente de aumento de la cuota alimentaria. En esos planteos se viene dando, en general, este requerimiento de que no solo se aumente la base, eso que era 300 se suba a 500, digamos, por todo el proceso inflacionario que vivimos, sino que también se modifique la forma de pago y la cláusula de actualización. A ver. Entonces, en muchos casos vos tenés beneficiarios de la cuota alimentaria que te dicen, mira, está todo bien, tiene cláusula de actualización, pero como decíamos recién, perdí mucho poder adquisitivo, la verdad que ya no me alcanza para las necesidades básicas. Entonces, lo que se requiere es cambiar la cláusula, esa que establecía que se aumentaba conforme los aumentos que da el Poder Ejecutivo Provincial, por otra que siga, por ejemplo, el índice IPC del INDEC, que es mensual, que yo voy a decir, bueno, mes, mes, tres, dos, lo que fuera, vas aumentando la cuota, que sigue exactamente el poder adquisitivo, por lo menos real, que se puede medir a través del INDEC. O también muchos toman como parámetro, pero en realidad corresponde más a un parámetro de fijación del fondo de la cuota alimentaria, lo que se llama el índice de crianza, o la canasta de crianza. Eso te iba a consultar. Hace poco, hace un par de días, el INDEC difundió justamente la canasta de crianza, estableciendo que criar a un niño cuesta alrededor de, o sea, poco más de 400.000 pesos. Así es, así es. Entonces, ¿se le puede exigir a un empleado público, por ejemplo, acá una cuota de 400.000, que es casi su sueldo? No. O sea, de hecho, ahora se va... No, no. En realidad, cuando el INDEC establece ese monto, lo hace, digamos, como una referencia oficial de cuál es el costo de crianza de cada chico. Eso no significa que, imaginemos, yo tengo un chico de 1 a 6 años, porque cuando uno analiza las planillas del índice de crianza, ve que varía de acuerdo a las franjas etarias. O sea, cuando más grande el chico, obviamente mayor es el gasto. Entonces, según las franjas etarias que se establezcan, va a ser el monto del índice de crianza. Ahora bien, uno dice, bueno, un chico para ser criado necesita como mínimo en Argentina 400.000 pesos por mes. Eso no quiere decir que esos 400.000 pesos tenga que ponerlo solo el alimentante que no convive. Lo que nos está diciendo el índice es, este es el costo mínimo que tiene cubrir las necesidades básicas de un menor. Entonces, por ejemplo, ¿es exigible la mitad? Ponerle la mitad. Vos decís, bueno, a ver, tampoco funciona así tan equitativamente. Muchas veces los alimentantes, sobre todo, plantean, no, bueno, cada uno paga la mitad, porque no, 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 porque tengamos en cuenta que quien se hace cargo del cuidado de los chicos también está haciendo un esfuerzo económico de tiempo en la crianza, con lo cual compensa un poco su parte. Claro, y muchas veces, muchas veces fue, era el único proveedor. Claro, muchas veces el único proveedor, pero vos decís, imaginemos un modelo típico, digo típico porque es el que se utiliza para el gabinete, para el estudio, para la universidad. Nosotros decimos, bueno, la madre que se dedica únicamente a las tareas del hogar y de cuidado de los hijos y el padre que no convive, que realiza tareas remuneradas y es el único sostén económico del hogar. Sí. O en ese caso, la madre que no trabaja, ¿realiza un aporte económico? Sí. De hecho, la propia legislación reconoce el esfuerzo personal dedicado al cuidado de los hijos como un aporte económico, es decir, se establece que tiene contenido económico, con lo cual esa determinación, esa disquisición, esa disposición legal establece que ya la madre cuidadora en ese caso está cubriendo su parte de la cuota alimentaria estando al cuidado de los chicos. Bien. Los que cuidan chicos y nos están escuchando van a saber exactamente lo que hablo porque es un esfuerzo muchas veces titánico. Sí. Entonces, ¿el progenitor va a pagar la mitad de esos gastos? No, va a pagar probablemente mucho más porque no está cubriendo personalmente el cuidado de los hijos. Entonces, cubre su parte de manera económica. Ahora, ¿podemos tomar la canasta de crianza como único modelo para establecer cuánto agasta un chico? En realidad, no, porque eso va a depender mucho de las condiciones personales, no solo de los chicos, sino también de los padres. Cada hogar tiene su propio índice. Exactamente. Vos decís, bueno, un empleado público gana al mínimo. Bueno, ese empleado público, imaginemos, gana 600 mil pesos, 700 mil pesos, probablemente no pueda cubrir una cuota de 400 mil pesos porque no le queda nada para vivir, más si vive, más si no vive en el mismo hogar y tiene que doble gasto, digamos. Entonces, probablemente la cuota sea menor a eso, adaptando, digamos, el monto a las posibilidades económicas del progenitor. Claro, bueno, sin perjuicio a lo cual se toma como una base de referencia. No digo que se establece como índice de actualización, pero puede ser una base de referencia para fijar sobre todo alimentos provisorios en muchos casos. Bien, ¿qué son los alimentos provisorios? Los alimentos provisorios son, digamos, se llaman de tutela anticipada, son alimentos de tutela anticipada, sí, son los montos que se establecen provisoriamente en un juicio de alimentos y que rigen durante todo el proceso hasta que se pueda determinar cuál es el monto definitivo. Perfecto. Entonces, vos decís, yo estoy planteando una demanda de alimentos, lo primero que hace el juez es establecer los alimentos provisorios porque, y fundamentalmente cuando son alimentos destinados a hijos menores, porque la necesidad no espera, digamos, a que nosotros tengamos dos años de juicio y establecer el monto. Con lo cual, con lo cual comienza a pagarse y después se deduce de lo que es la cuota definitiva. En el Tribunal de Familia de Formosa, usualmente están tomando como base de referencia para fijar el monto de las cuotas alimentarias, tanto definitivas como provisorias, no tanto el índice de crianza, el INDEC que estábamos hablando, sino más bien toman como base de referencia al salario mínimo vital y móvil. ¿Qué consideran los jueces que se ajusta un poco más a nuestra realidad local? Es decir, tengamos presente que los índices de crianza que se establecen fundamentalmente obedecen a gastos e ingresos de, sobre todo las cosas, el AMBA o en Buenos Aires, donde los ingresos son mucho mayores. Tienes más gastos, pero los ingresos son mucho mayores que los que nosotros podemos tener acá en nuestra plaza local, con lo cual, digamos, toman otro valor de referencia. Bueno, acá justamente un oyente decía, ¿cómo puede ser que un trabajador que no tiene relación de dependencia le otorguen un aumento en las cuotas alimentarias con el porcentaje que el gobierno da? Me parece que no corresponde. No se está diciendo que es todo en los casos. No, lo que pasa es que lo que tenemos que entender es lo siguiente. En realidad, cuando se establecen estas cláusulas de actualización, lo que se busca son índices de referencia. Es decir, la sentencia no está diciendo que este que trabaja como cuenta propista o autónomo debe ganar lo mismo que un empleado público. No es así. Sino que tomamos un valor cierto o certero como para tener, digamos, alguna referencia de cuánto tiene que ser el aumento. En los contratos comunes, digamos, los contratos privados, quien alquiló un inmueble a través de una inmobiliaria, se va a encontrar con estos índices de actualización de forma distinta. Muchas veces dicen, bueno, el alquiler, el precio del alquiler va a aumentar de acuerdo al valor de la bolsa de cemento ese mes. Ah, sí. Eso es un índice de referencia. Claro. Es decir, lo que nosotros estamos viendo, de lo que estamos hablando, el análisis que hay que hacer es el índice que nosotros tenemos que tener en cuenta para mantener el poder adquisitivo de la cuota alimentaria. Sí. Que obviamente no es el mismo cuando se pica que cuando pasa un tiempo. No, claro. Y que se supone, además, que los aumentos salariales otorgados, en teoría, que buscan responder a actualizar el poder adquisitivo. Exactamente, al valor adquisitivo, en ese caso, del salario, ¿no? Sí. Que hasta ahora no, pero... No es el uso de las normas generales que se habían establecido durante la ley de convertibilidad. Durante la ley de convertibilidad, en los 90, para aquellos que ya peinamos algunas canas, sabemos que se estableció que no se podían establecer índices de actualización. Porque lo que se buscaba una economía que no tenga inflación. De hecho, funcionó unos años, donde vos decías, bueno, 100 valió 100 durante dos o tres años. Claro. Se mantuvo el poder adquisitivo. Entonces, en ese caso, las cuotas alimentarias que se establecían en monto fijo, quedaban en monto fijo, no se establecía ningún índice porque estaba prohibido, de hecho, por la ley de convertibilidad. Sí. Y funcionaba. Lo que sucede es que los procesos inflacionarios posteriores a la salida de la convertibilidad fueron haciendo que sea necesario volver a hablar de estas cuestiones vinculadas con las variables económicas, ¿no? Bien. ¿Qué grado de cumplimiento se está dando? ¿Te llegan consultas de personas, de madres, me imagino, diciendo, no me está cumpliendo con el aumento, me pagó lo mismo el mes pasado? Sí. Muchas. Muchas. Porque acá el problema que tienen los índices de actualización es que están sujetos a interpretación muchas veces. Entonces, dicen, no, pero en realidad te deposité, pero era lo que correspondía a enero y no lo de febrero. Sí. Es decir, las discusiones son, digamos, de... se dan mucho, digamos, tenemos muchas consultas y tenemos muchas consultas en el estudio, digo, de manera abrumadora, diría, claro, vinculadas con los aumentos de cuotas alimentarias fijadas en el pasado. Muchas de las cuales están fijadas, por ejemplo, en porcentaje. Ah, bien. Entonces decimos, bueno, sí, se cobraba el 20, el 30% de los haberes de fulano, perfecto. Ahora, ese porcentaje o el producido de ese porcentaje ya no está alcanzando tampoco y se buscan aumentos en el porcentaje mismo. Sí. Etero, todo producto de la inflación, ¿no? Bien. La cuota de crianza es de los hijos. O sea, es lo que... El índice de crianza está vinculado con los hijos menores. Con los hijos. Claro. Y hay un tema, acá me voy a poner, no sé, un tema que no se contempla, o no sé, corregime, que es el valor del tiempo. Está bien, la cuota es para los hijos, pero si la persona que está a cargo de los hijos... Sí. Generalmente, mayoritariamente son mujeres, pero también hay hombres, ¿no? Pero no está contemplado el valor del tiempo de la persona que está a cargo de los hijos. Bueno, vos sabés qué buena pregunta, porque hay algún fallo que comienza a hablar del tema, esta cuestión, bueno, del delantar simbólico, del valor económico que tienen las tareas de cuidado personal. Como yo les decía, en el Código de Cielo y Comercial, claramente está establecido un artículo de que las tareas de cuidado personal de los chicos tienen contenido económico. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese contenido económico? Yo que cuido a mis hijos, ¿en qué índice, en qué porcentaje estoy aportando económicamente? No hay una forma específica de establecerlo, pero algunos fallos toman los valores correspondientes al pago de personas al cuidado de otras, es decir, de cuidadores. Hay una categoría, de hecho, fiscal, que es de cuidadores de personas y domiciliarias que podrían tomarse como referencia para decir, bueno, el aporte en pesos o económico que hace esta persona que cuida a los hijos, supongamos la madre, es de tanto. Entonces podría mensurarse por ese lado. Pero es cierto, no hay una tabla específica que determine cuánto valen las tareas de cuidado. Solo se dice que tiene un contenido económico. Y eso es una referencia muy importante para fijar el monto de la cuota que tiene que pagar aquel que no convive con los hijos de manera plena, digamos, 24-7, sin lugar a dudas. Y por ponerte un ejemplo práctico también de la cuota, el índice de crianza habla de los valores que tiene el niño en su crianza. Pero, por ejemplo, una persona, o sea, llevarlo a la escuela nada más, tiene, o sea, ya es un pasaje colectivo, algo más, para poner un ejemplo quizás práctico. Exacto, sí, 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 o el Uber o cuestiones. Hay gastos que suman, digamos, en la sumatoria total del mes, digamos, hay gastos que suman mucho a la erogación que tiene que hacer el padre cuidador para sostener esas cuestiones. Supongamos un padre que no tenga vehículo, tiene que pagar pasaje colectivo o de remis o de Uber constantemente, que va a la escuela, que va a las actividades extracurriculares. Claro. Todo eso va sumando día a día y es un gasto considerable. Claro. Y obviamente tiene que estar, tiene que integrarse dentro del aporte alimentario que hace el otro progenitor. Bueno, y acá está esta pregunta, dice, ¿quién paga el abogado en un juicio por alimentos? Es regla general de que quien paga las costas es el alimentante. Esto se plantea así de manera, ya te diría, tradicional en derecho, porque se entiende de que vos no podés quitarle posibilidades económicas a aquel que está proveyendo el cuidado del hijo. Entonces, por lo general, la regla, y pasan en el 99% de los casos, las costas las paga quien tiene que pagar la cuota alimentaria. Bien. Bueno, doctor, ya estamos en las 11. Actualizamos, sí, sí. Actualizamos el horario. Gracias, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Esto, lo que quedó resonando es esto del porcentaje de aumento, sino también es como el aumento que se da con valores del mes. Se entiende en general de que yo, aclaro, no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero la interpretación mayoritaria judicial hoy es que el aumento se da no solamente en el porcentaje, sino también de la misma forma en que se aumentan los salarios estatales. Entonces, toma el valor de enero, febrero. Doctor Alejo Cero, gracias. Gracias a ustedes. La humedad del 52% con una...